Bueno, yo arranqué mi vueltica por la feria, por Expo Agrofuturo 2022, esta vez se está llevando a cabo en Corferias en Bogotá, y estamos en el stand de Agrosavia, que siempre tiene cosas interesantes que mostrarle a todas las personas que no pueden venir por alguna excusa que tengan, porque todos son excusas, que la lluvia, que esto, invitaciones a que vengan, visiten la feria, visiten el stand de Agrosavia, pero para todos aquellos que por fuerza mayor no pueden asistir, les estamos contando a través de Agrosavia TV, tengo una invitada que nos está acompañando el día de hoy, Magda Medina, ella hace parte del Departamento de Semillas de Agrosavia. Magda, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Es la primera vez que nos acompañas? Sí, sí, la primera. Bueno, hagamos de cuenta que estamos visitando por primera vez el stand, aquí está la representación del Departamento de Semillas, ¿qué nos vamos en contra? Por supuesto, entonces aquí tenemos una muestra de lo que es la importancia de usar y producir semilla de calidad. Aquí tenemos una prueba de calidad física de la semilla, un tamiz donde hacemos la selección de la semilla, entonces para ver las que tienen una calidad que no corresponde poderla seleccionar, de las que tienen la calidad que nosotros estamos buscando. También tenemos acá pruebas de germinación para ver toda la parte de viabilidad de germinación de la semilla. Y aquí podemos identificar qué pasa si no hacemos una selección previa de la semilla, que vamos a encontrar semillas que están contaminadas con enfermedades, diferentes hongos y que la germinación no va a ser la que nosotros estamos esperando. Entonces, por eso queremos traer esa muestra a la feria y dar a conocer de estas pruebas a las personas. Bueno, ¿cómo le podemos contar a las asociaciones de productores que quieren vincularse al proyecto de Plan Semilla? ¿Qué tienen que hacer? ¿Esperar convocatorias? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, digamos que desde el Departamento de Semillas pues tenemos toda la parte del trabajo de Plan Nacional Semillas y actualmente pues ya hicimos una primer convocatoria en el 2019. Próximamente esperamos lanzar una nueva convocatoria para vincular nuevas organizaciones en diferentes especies. Ahorita solo estamos trabajando con lo que es maíz, lo que es papa, lo que es frijol, entonces sí queremos ampliar un poco ese portafolio también y que vengan más organizaciones. Es bien importante que la gente conozca cómo hacer la producción de semilla y que sea de calidad, ¿no? Bajo unos estándares de calidad. Y para eso pues también tenemos una ruleta. Tenemos la ruleta de la calidad de la semilla, entonces donde hacemos el refuerzo de qué es la calidad sanitaria, calidad física, fisiológica, qué es semilla de calidad, que nosotros podamos conocer también en qué ámbitos es importante la semilla de calidad y los bancos locales de semilla para que también esa parte no sólo de producir sino de almacenar semilla de calidad. Y entonces aquí lo que esperamos es que las personas con este juego pues tengan exacto, tengan esos conocimientos y se refuerce el concepto. Y también tenemos un rompecabezas donde hacemos refuerzo de todo lo que es la calidad de la semilla en sus cuatro dimensiones. Entonces la calidad física, fisiológica y sanitaria para que ellos se apropien de esos conceptos y pues los jóvenes, los chicos de universidad pues con mayor razón hacer énfasis para que lo tengan bien bien claro. Bueno pues ya lo saben a todos ustedes que nos están viendo a través de Agrosavia TV, miren todas estas experiencias que no son solamente por divertirnos sino aprender divirtiéndonos, ¿no? La importancia de la semilla, la producción de semilla de calidad, Agrosavia es el papá de eso. Exactamente y también los invitamos a consultar de los manuales de producción de semilla en la Biblioteca Agropecuaria de Colombia disponibles para todo el público. Exacto, completamente gratis ingresando a www.agrosavia.co van a encontrar una sección que dice Biblioteca, ingresan y ahí se van a encontrar una que es Biblioteca Digital. Pueden descargar el contenido completamente gratis y los invitamos a todos ustedes a que nos visiten aquí en la Feria Agrofuturo 2022 en Corferias Bogotá. Magda, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias, una salud y un abrazo para todos. ¡Gracias!